Ese día será la primera edición de la carrera Río Cuyé que se llevará a cabo en la Reserva Indígena de Guanacaste, de Ojarraz, en el Cantón de Buenos Aires. Esta competencia de campo atraviesa de 10 kilómetros y saldrá a partir de las 9 de la mañana. Las personas pueden participar en las categorías en masculino, juvenil, élite, veteranos A, B y C, y en femenino, élite y veterana SA. El costo de inscripción es de 7.000 colones por persona e inició a partir del pasado 5 de noviembre. Se darán camisetas a los primeros 100 corredores en inscribirse. Esa actividad la organiza la Junta de Educación y el Patronato Escolar de la localidad. Para mayor información puede comunicarse al número telefónico 8638 7040.